he hecho mucho. Vale, completado gente, ya donde vamos a ir, a Masako, a Sakopako. Para ir con Masako habrá que ir aquí. Vamos a hacer su misión final y así ya completamos esto también. Y nos dará tiempo supongo también a completar los de Monje. Está bien la misión final. Vamos a cambiarnos de atuendo. Esta vez me voy a poner la de rosa. Me voy a poner el azul. La hermana traicionada. Vamos para allá. A ver el caballito pocho. En el fuerte Kaminodaki. Aquí a ver como acaba. Bueno, espero que acabe bien. Pero claro, después de lo que ha hecho la hermana o a ver, a ver. No me fío yo. No tiene por qué acabar todas las historias bien, ¿no? Pero yo rezo de por qué sí. Bueno, además hago también telita, eh. Telita las misiones. Telita las misiones. Tengo que ir a la de rosa. No sé por qué no me deja... No me deja rápido. Justamente aquí. Ahora es de arriba el turno. Vamos a ver, hacemos el pantecillo, tenía que estar aquí ya, en la casa esa. Masaco, ¿dónde estás? ¿Habéis rezado? A mis ancestros. Rogando perdón por lo que estoy a punto de hacer. ¿Qué contestan? No puedo oírlos. Tal vez guarden silencio, porque no pueden hacer lo que vos debéis. Sé dónde está mi hermana, el fuerte del clan Kikuchi. ¿Estáis listas? No me queda incienso por quemar. Ni más oraciones. Vale, la hermana traiciona. No hay un montón de caballos. ¿Qué queda? No hay un montón de caballos. 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 Y la envijamos al norte. ¿Quién era Ikeda? ¿Conocíais al hombre con el que vuestra hermana viviría? Ikeda era un viudo respetable. La gente alababa su bondad. Esa bondad puede desaparecer de puertas para adentro. ¿Qué insinuáis, Jin? Solo quiero entender por qué ella llegaría tan lejos con tal de destruiros después de tantos años. Solo hay una cosa que debéis entender. Que Hana asesinó a mi familia y que hoy pagará por ella. Uy, esto va a dar mal. ¿Es aquí? ¿Visteis alguna señal de su traición? No éramos íntimas, pero nuestra relación siempre fue cordial. La veía en los cónclaves del señor Simula. Intercambiamos formalidades. Jamás pensé que podía albergar semejante odio en su corazón. Pero el día del ataque estuvo en vuestra mansión. Llegó esa misma mañana. Aguardó conmigo las noticias sobre la playa cómoda. Estábamos preocupadas por nuestros maridos. Era la primera vez que sentía que estrechábamos lazos. Conoció a mis nietos. Les compró regalos. Ellos la querían. Ahora sé que no vino para consolarnos, sino para presenciar nuestra muerte. Man. Las mujeres de vuestra familia lucharon. Fui testigo de ello. Yo me quedé con las esposas de mis hijos mientras Hannah se llevó a los niños a los establos. Después vi lo que pensé que era su cuerpo. Dejaron su rostro. Irreconocible. Pero el cinto era de Hannah. La enterré junto con mi familia. Se habría enterado de que sobrevivisteis. Fingió su muerte para escalar. Muy inteligente. A ver, estamos. Mi supervivencia fue su mayor error. Ya nos estamos. Dejad los caballos. Seguiremos a pie. A ver, ¿dónde estamos? Vale. Como no hemos quedado una buena. Vamos para arriba. Última misión con masaco, gente. A ver qué tal. Que venga, que venga. Que venga. Y la señora Hannah. Es masaco. Matadla. Matadlo. ¿Por qué no ento vende este? Vale. 3 en menos. Vamos, 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 vamos. Let's go. A prisa. Tata. Drude. Así que vela por ellos. Huh. Hanna solo vela por si misma. No. Hanna. ¡Dá la cara! Matadlos. ¿Dónde estás? Masento menos. Ahí, 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 muy bien, mata, mata. No estaba refuerzo, señor OPEA. Vamos por aquí. Corre, 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 corre. ¿Y ese quién cueño es? Ay, ¿por qué tenía yo esa postura? Ah, ya se ve el paso aquí. Ya me he cansado, mátalos y acabemos con esto. No, no, no. Guardad las... Ah, claro, por favor. No, no, no. No, ni la manda, ¿sabes? Menuda matanza Madre mía Ahí está Madre mía ¿Lloraste por mí? Me lo arrebataste todo Hijas y nietos Dista de ser suficiente Los mongoles me robaron la muerte de Agachi Y tu burlas la tuya Pero al fin Te lo arrebataré todo Matadlas Detenedla, me ocuparé de ellos Gracias No 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 Más puedes. Ahora, no tienes nada. Y se mata ella sola. Vaya tela. Vaya por dios, quien se mata sola. Nunca llore a mi familia. Vaya. Intente honrarla. Meditar. En los recuerdos preciados. Pero ella los consume. Incluso ahora. No me quedo en nada. No. Cumplisteis con lo que os propusisteis hacer. Habéis honrado a vuestra familia. Les disteis justicia. Ahora encontraréis paz. Este camino no lleva a la paz. ¿A dónde lleva? No lo sé. He de seguir caminando para... averiguarlo. No quiero que partáis. Debo. Pero estaré. Cuando me necesites. Bueno. No se acabó. Ahí está. La guerra vengativa. La guerrera vengativa. Ya te digo. El procurador del principio. Así increíble. Está ganado. Se ha cargado. Al asesino. Media máscara dachi. Está bueno. 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 Pues completado tú. Adiós. Masaco ahí. Gózalo. Gózalo fuertemente. Vale. Pues ya hemos completado eso. Ahora. Vamos a seguir. Y terminar. La historia. Del monje. Antes de nada. La historia del monje. Voy a ir aquí. Voy a la guerrera. Mejoro el último. Atuendo. Y. Y ya está. Pim pam. Pim 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 pam. A ver qué tal. Porque son dos misiones. Con él. Y bueno. Terminaremos hoy también. Uy. Se mata ya el color de. Armadura. No sé por qué. Se me ha cambiado. Pero se me ha cambiado. a ver. No sé. Pero aquí se ve azul. Vale. Me voy a poner. Ah bueno. Espera. Tengo que mejorar. Me va a cambiar. Vamos allá. Entro por aquí, ¿eh? ¡Ahí estamos! Mi ropa de ron. ¡Soy un ron. Vale, me voy a poner la del clan Sakai. Vamos a ir con la del clan Sakai. Yo sé que me dejo lo del pantalmón, porque me mola. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pantanilla. Ahí estamos. Mapa, mapita, mapa, mapita. Aquí. Justitamente ahí. Vamos a ir para allá. Terminamos eso y ya está. Nos quería realmente las misiones principales, ¿vale, gente? Pero eso lo haremos para otro episodio. Yo quería terminar bien los relatos, ¿vale? Luego ya después de eso hacemos ya las principales. Me quería alguna secundaria, ¿vale? Bueno, si queréis también las podemos hacer sin división y demás. Juego del tirón no hacemos todo lo principal. Si hacemos todo el tirón no lo principal, seguramente... ...que termine el juego. Vamos. A mí me da la impresión de eso. Por eso, estoy haciendo primero todos los relatos para terminar bien las historias de los personajes. Así que vamos a ir a la... Hostia, no he costado. Ya no sé si cogió la armadura. ¿La torcha? No está... Si, 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 la torcha. No está en el canal. No sé. ¡Hostia! No sé. ¿Por qué tanto comienza? Los pinpollos. ¡Ah! ¿Qué tal con el monje? Pero está en la misión. Mira, ese me confundilloso. No queda este. ¡Mierda! Llame, llame con Norio Vale, el guardián de Tsushima Pero si inspiráis todas sus acciones Siempre habla sobre lo que aprendió del fantasma Ah, no tiene que pasar ¿Qué haces volviendo aquí, Norio? ¡Traje al fantasma! ¿Qué pasa? No me dieron la puerta Envíe mensajeros al templo de Kushi Pero nadie vino Después de lo que hicimos Podemos liberar este templo sin ellos Estamos liberando ¿Qué pasa? Estamos liberando ¿Crees que esta gente puede recuperar el templo? Podríamos ocuparnos solos ¿Por qué entonces? El templo del cedro será un faro para toda Tsushima Los que participen en el ataque Serán mensajeros de esperanza No podemos difundir el mensaje solos La victoria ha de ser suya ¿Cuándo partimos, Norio? Al alba, mi señor Vale Al alba, mi señor Vale Al templo del cedro con el fantasma ¿Cuando tomasteis el castillo Kaneda Fuesen los samurais Seguro que tuvisteis muchas dudas Eh, las emociones Si, tiene que ver No sabía si tomaríamos Kaneda hasta que lo hicimos Siento lo mismo Si mi hermano y sus hombres a mi lado Ojalá Enjo estuviera aquí Su espíritu está Adiós, los monjes están muy raros Vamos a allá Madre mía, toda la peñeca Venga, vamo, 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 monje La maría esparda Ya, ahí se Ufie Recuerdan al guardián Y saben por qué vamos hacia el templo del cedro Tienen suerte de que luches por ellos Salgamos del camino Por aquí Venga, venga Esa varía el parda El templo está ahí A través de los cedros ¿Tomaron monjes como rehenes? No Les dije que cooperasen Reduce el riesgo cuando ataquemos Bien pensado Nos acercamos Respira Norio No puedes luchar Si aguantas la respiración Jeje ¿Cómo habéis sabido? Te conozco bien amigo mío Te conozco bien amigo mío Te conozco bien amigo mío ¿Dónde está el templo ese? Me va a llevar a la otra punta del barrio Ah mira Otro 5 más aquí Venga Suma 11 de total ya Es bueno contar con el templo de Kushi El templo del cedro Akashima y Kushi juntos Como uno solo ¿Atacaréis la puerta principal? Sí Atraerá su atención Mientras los otros los flanquean ¿Dónde me quieres? Mi señor Este será mi plan Pero vos podéis luchar Como consideráis Todos Seguidme No os separéis Vale Derrota a los mongolés Dios Aquellos dos no ven como corren Aips Vamos a poner a la tabela Let's fucking go Oh Vamos por aquí Este es el corrido Ahí vamos A ver ¿quién más queda? Madre mía, madre mía Hay una guerra aquí Hostia ¿Dónde está? Vale, vale, ya he ido Voy para allá No me juega No me juega No, vamos, estoy a utilizarlo Oh No me juega No me juega No me llaman No me llaman No me juega No me juegas ¿Quién queda? ¿No tenía para los demás? Oye, que rayada. ¿Dónde está? ¡Ah, mira, allá arriba! ¿Puede ser? Sí, sí, pero estoy viendo Noria. Todo lo llamo tranquila. ¡Sol! Pues ha muerto un montón de compañías. ¿Puedo decir que han muerto dos? Solo queda, ¿eh? ¿Puedo decir que están todos muertos? ¡Ey! ¡Totachucho! Estoy infundiendo el miedo aquí ya. ¡Llega! 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 ¿Esto? ¡Muy muerte ahí ya! Madre mía. Madre mía. El templo es vuestro. La última vez que estuve aquí. Mi hermano. Pues lo salvo solo él. Un colegio. Estaban vivos. A partir de hoy, podéis reconstruir. Venid conmigo a la nave principal. He de asegurarme de que no hay daños permanentes. Vale. Me sigo, pinpollo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡El hermano! ¡Hostia! 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 ¡Los hablé del abad! ¡Ochi! ¡Kushidera! ¡Y Akashima! ¡No importa! ¡Cómo de en mucho! ¡Norio! ¡Aguante! ¡Para verte! ¡No lo sigues, amor! ¡Pero no puedo vivir así! ¡Por favor! ¡Si que puedes! ¡Por favor! ¡Hermano! ¡Por favor! Señor Sakai, ¿nos dejaríais? ¡Si! ¡Si! ¡Joder! ¡Están llegando a la operada, eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está bajando por ahí! ¡Mira! ¡Ahora que nos cuenta Norio! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! Precisaría vuestra ayuda. Y la tendrás. Cuando la nevada amaine. Será el funeral. Vale. El guardián de Sushima. Perfecto. Completado. Nos queda una última misión. Habrá que ir a proyectar el cacho ese. Tiempo de cero. Dos relatos actualizados. Se ha publicado aquí esto. Los tres mundos. Cinta del caos. Vale. Ah. Hay dos misiones. ¿Y por qué hay una? No será un funeral. Debería ver como lo haces. Mirad. Ah. Esto es como ver un funeral. Vale. Este es. Ah no. Eso no entiendo. Porque. Esto se ha budeado. ¿No? No sé. Tengo la impresión que era ahí. Pero está muy budeado. Vamos. A ver. Sí. Sí. Estoy buscando a Norio. ¿Dónde está? Llevó las cenizas de su hermano a un cementerio. Está en las colinas del sur. Lo buscaré allí. Gracias. Vale. Vale. Ahora sí que me indica ahí. Vale. Let's go. Pues llevamos al caballo. Y nos pegamos aquí el viaje. Que flipas. Por aquí. Hay salida. ¿Cómo me ha salido? Un montón. Aquí. Vale. Bueno. Vamos a ver qué pasa. A ver cómo finaliza esta historia. Yo no sé por qué me marcaba dos misiones. Que me quedo morrado. Quizás si hubiese ido directamente allí. No hacía falta hablar con él. El hombre este. Yo creo que esto es. A ver. Quiero que voy cruzando por aquí. Es como un río. Ah, bueno. Hay un puente. Granja de seda. Y aquí hay mongoles de todo. Vale. Vamos a esperar a que cruce. Madre. La de zorro. Bueno. Pues sí que me voy a encontrar el mismo. Bueno. Todo eso ya lo haré yo por mi cuenta. Vale, gente. Ahora le ignoramos el pinpollo. A los pinpollos. Y ya a esta altura ya los empiezo a ignorar bastante. Ya tengo todos los niveles y tal y cual. Ya lo tengo todo mejorado. Tanto lo hacía sobre todo mucha vez. Que mola, eh. Pero que sobre todo paso a ir más rápido de nivel y eso. Ahora ya me quiero centrar en la historia. Mira, es que es detrás de la montaña. El pájaro me está llevando la atención. Todo el rato. Ah, puede ser que sea... Por esto. Pero creo que hay aquí. Aquí que hay. Ah, que hay un haiku. Vale, vale. Vale, pues ya lo haré. Le haré el haiku. Ya sé que tengo ese. Así que lo puedo hacer cuando quiera. Perfecto. Guay. Subimos para arriba. Mira, ya nos queda solo esta misión, gente. Esta misión cita con Norio. La verdad es que todas las historias han sido de venganza. Vengarse, traiciones, inmovidas. Vale, está aquí. Y el cementerio. Aquí hay un grillo, porque en realidad han tardado a comer. No lo paro. Sí, 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 sí. Lo escucho, ¿no? No sé, me parece que lo estoy escuchando. Ahí abajo un poco. Pues me parece a mí que sí. Vale, con nada. Hablamos con Norio. Qué venganza, eh. Templo del Cedro depende de ti. Esto tiene prioridad. Un monje no puede consagrarse a la venganza. Antes de ser monje fui un hermano. No te embarques solo. Ayudaré. Como deseéis. Vale. La venganza es un oscuro camino. Si la situación fuera la inversa, creo que Enjo renunciaría a la venganza. Si fuera la inversa, yo estaría muerto y el guardián viviría. Tsushima sería un lugar mejor. Vuelve al templo del Cedro. Deja que yo me ocupe. No vais a disocibirme. No quiero que te conviertas en qué. A ver, tengo que mirar bien. Vale, sé que está al lado del Jaico. Sí pasa a verlo. En tantos otros a los que la guerra ha cambiado. Demasiado tarde para eso, mi señor. Desde ahí abajo se puede ver el fuerte. Empleé todo lo que me enseñasteis para ubicar a Karchu. ¿Qué aspecto tiene? El de cualquier otro monstruo. ¿De abajo? Asesino sin honor. Puede ser tu única oportunidad. Lo reconoceré nada más verlo. Cuando lo tengas delante, ataca sin demora. ¡Bellacos! ¡Alejaos de ahí! ¡Norio! ¡Por favor! ¡Teníamos hambre! ¡Perdonadnos! ¡Nos vamos! ¡Norio! ¡Norio! ¡No eran una amenaza! ¡Puede! ¡Más mejor ser precavidos! La verdad es que está ganando mucho este personaje, ¿verdad? Ahora está la última reta que no. Avanza y alcanza la venganza. No hace ganar la venganza. Retírate y haya el infierno. ¿Qué es eso? Una oración que Enjo escribió en esta naguinata. Tras salvar a Kushi de los bandidos. Y convertirse en el guardián. Sufrió más de lo que podamos saber. Más resistió para poder verte. ¿Sabéis qué fue lo último que me dijo? Estaba equivocado. ¿Sobre qué? Nunca lo sabré. Karchu solo podrá aullar de dolor. Deberíamos descansar, Norio. Para mañana. Tenéis razón, mi señor. Guardaré mi fuerza para Karchu. Vale. Por si viene una dura venganza. Ya se ha ido. Lo sabía, que ansioso, tío. ¿Norio? ¿Dónde está? No sea, Norio. Ya, por jardín. Mi señor, ayudadnos. Se volvió loco. ¿Qué ocurre? Norio, cuando lo vi pensé que mis plegarias habían obtenido respuesta, pero... Vuelve al templo del Cedro. Me encargaré. A ver dónde está. Norio. Apúgate en Buda, mira. ¿Quién ha sido? Norio. Ha perdido el juicio. Todo está ligado, ¿eh? Sí, sí. Tal y como, me lo creo. No tienes el coraje para hacerlo. Arde. Arde por tus crímenes. ¡Asasino! No, no. Una vez dijiste que nunca blandías la naguinata por odio. Recurrí a los métodos del fantasma. Y por ende, Karchun murió. Pero al momento no estamos haciendo nada, ¿no? No pienso volver al templo del Cedro. No después de esto. ¿A dónde irás? Eso es lo de menos. Él seguía vivo cuando prendí la hoguera. Cuando gritó, sentí como me inundaba la dicha. Volvería al templo. Ya no soy monje. No tienes que renunciar. Nos arrepentimos. Y rompemos votos. Pero esta isla necesita. Al último monje guerrero de este templo. Pero ya se te ha ido la perón. No puedo volver. A lo que fui. Antes de todo, no te estoy pidiendo que vuelvas. Te pido que conserves la fe. Debes seguir. Gracias, Jin. Te veré en el templo del Cedro. El monje guerrero. Perfecto, gente. Pues ya hemos terminado todas las historias con los personajes principales. La anti-Shikawa, como Masako, y ahora Norio. También ya habíamos hecho el anterior de Juna, el Kenshi, tal y cual. Así que bueno, gente. Muy bien. Esta historia quizá es la que al final tampoco hemos hecho muchas cosas. Pero es la que menos me ha convencido. Porque al final Norio ha cambiado mucho la actitud y demás. No sé. Pero bueno. No todas, ya os he dicho. No todas tienen por qué acabar ahí muy, muy bien. Pero en general ha estado todo muy guay. Y nada, ya hemos completado. Me quedarían algunas secundarias, como ya sabéis, y demás. Que activadas tendré que explorar todo lo que me queda. Vale. Ya lo haré yo por mi cuenta. En el siguiente episodio haremos ya lo principal. Haremos a opinión a por lo principal. A tope, a tope, a tope. Y finalizar el juego. Yo creo que el siguiente directillo que haga es muy probable que terminemos la historia. O no sé. Quizás no. Vale. Pero a ver qué pasa. Así que nada, gente. Ya sabéis. Podéis darle mucho apoyo. Esto ya sabéis que lo resuelve a YouTube. Así que podéis dejarme un buen like, suscribiros y todas esas cosillas. Y nada. Me despido por hoy. Gracias a todos. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!